El presupuesto es una herramienta que nos ayuda a anticiparnos a los hechos financieramente con el fin de cumplir un objetivo o llevar a cabo un proyecto. Mucho gusto, yo soy Kevin Ramírez y en el día de hoy vas a aprender a crear tu presupuesto personal o familiar así no tengas experiencia. Ey, pero antes de empezar, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, da el like a este video y comenta, yo quiero mejorar mis finanzas para que se te cumpla. Antes de empezar, vamos a suponer que quieres comprar un computador y este tiene un costo de 800 dólares. Bien, para lograr ese objetivo tienes que ver cómo están tus finanzas y para eso tienes que ver cuáles son tus ingresos, tus gastos fijos y variables y con eso puedes ver el dinero que te queda disponible como en este caso son 200 dólares, lo que quiere decir que si sigues así, en 4 meses puedes comprar un computador pero también puedes adoptar otras estrategias para reducir ese tiempo como disminuir tus gastos variables o aumentar tus fuentes de ingresos. Bueno, ya les doy más detalles así que empecemos a hacer esto desde cero. Ok, lo primero que debes hacer es darle el nombre a la hoja que es presupuesto. Ahora nos posicionamos en la celda A4 y empezamos a colocar los siguientes ítems que son El periodo, que es la fecha futura en la cual vamos a proyectar todos nuestros movimientos. La descripción, que es para especificar el tipo de transacción que vamos a registrar. Los ingresos, que son todas las entradas de dinero que esperamos tener ya sea por el salario o cualquier otra actividad que nos represente un aumento de nuestro dinero. Los gastos fijos, que son aquellos que ya tenemos comprometidos mes a mes y que ya sabemos cuánto dinero vamos a destinar para cada uno de ellos. Un ejemplo claro son los servicios públicos, el transporte, la alimentación, la renta, la educación, etc. También tenemos los gastos variables, que son aquellos en los que no hay un compromiso de llevar a cabo y son en los que más hay que tener cuidado para tener un buen manejo de nuestras finanzas. Tenemos como por ejemplo la ropa, lo que gastamos en comida por fuera, el entretenimiento, los gastos hormigas, que son gastos a los que no les damos importancia pero que al final representan gran parte de nuestra salida de dinero. Un ejemplo claro son las bebidas azucaradas, el café, etc. Listo, ahora vamos a la pestaña insertar, damos clic en ilustraciones, clic en formas, escogemos esta forma y la extendemos por todo este rango. Una vez hecho esto, colocamos aquí dentro presupuesto. Seleccionas el texto, lo centras, le aumentas el tamaño, le das negrita y lo personalizas a tu gusto. Por el momento yo lo dejaré así. Una vez hecho todo esto, colocamos aquí el objetivo, el valor y el número de meses. Ok, para que todo esté automatizado, vamos a trabajar esto en formato tabla. Así que seleccionamos todos los ítems y pulsamos la combinación de CTRL más T. Luego pulsamos en este check para decir que la tabla sí tiene encabezados y aquí le damos el nombre de presupuesto. Pulsamos la tecla Enter y en esta parte le puedes dar un estilo a la tabla. A modo de ejemplo, yo voy a escoger este. Bueno, ya tenemos lista la estructura de nuestro presupuesto. El siguiente paso es colocar las transacciones y automatizar. Para ello colocamos el periodo que será en base a la fecha 30 de septiembre de 2022. En descripción colocamos que vamos a recibir un sueldo mensual por $3,000 dólares. Y como nos está entrando dinero, lo registramos en el ingreso. Posteriormente, para darle formato de moneda a este y a los demás datos, seleccionamos este rango y en la pestaña de inicio, en el grupo de herramientas de número, damos clic en este símbolo de dólar y le quitamos los dos últimos ceros. ¡Ey! Pero si quieres manejar centavos, puedes dejárselos. Bien, ahora para seguir configurando la tabla, nos posicionamos en cualquier celda de la misma y se nos aparecerá esta pestaña que dice diseño de tabla. Le damos clic y le activamos este check que dice fila de totales. Y como puedes ver, te aparecerá esta fila donde te vas a posicionar en la celda que pertenece a gastos variables. Das clic en esta lista desplegable y os coges la opción suma para que te traiga el total de todos los gastos variables. Hacemos lo mismo con los gastos fijos, también hacemos lo mismo con los ingresos. Damos clic en suma y ahora a esta celda la renombramos por saldo final, que es lo que nos queda a final de mes y se verá reflejado en esta celda. Para traer ese resultado, colocamos el operador igual y decimos que el saldo final es igual a el total de ingresos menos el total de gastos fijos menos el total de gastos variables. Pulsamos la tecla enter y como puedes ver, ya aquí me trajo este resultado, el cual va a ir variando a medida que vaya registrando las demás transacciones. Bueno, vamos a darle formato a esto, así que lo seleccionamos, le damos negrita y colocamos un color de fondo amarillo. Aquí en objetivo vamos a colocar que es comprar un PC, en valor colocamos 800 dólares y el número de meses lo calculamos al final automáticamente. Vamos a darle formato a todo esto, le aplicamos negrita, todos los bordes y color de fondo amarillo a todos los ítems. Ok, continuemos. Las transacciones en este presupuesto las vamos a ir registrando a través de un formulario y para utilizarlo, lo único que debes hacer es dirigirte a esta flechita que está en la barra de acceso rápido. Das clic en más comandos, clic en barras de herramientas de acceso rápido, clic en esta lista desplegable y escoges la opción todos los comandos. Luego bajas hasta la opción que dice formulario, pulsas doble clic y luego clic en aceptar. Listo, para utilizar el formulario lo único que tienes que hacer es posicionarte en cualquier celda de la tabla, te vas a la barra de herramientas de acceso rápido y das clic en este ícono. Ok, registremos las siguientes transacciones para hacer nuestro presupuesto, para ello damos clic en nuevo y decimos que, esa misma fecha por concepto de servicios independientes recibiremos un total de 1000 dólares. Y como está entrando dinero, registramos eso en los ingresos y pulsamos la tecla enter. Vamos a decir que vas a recibir dividendos por acciones por un total de 500 dólares y como está entrando dinero, lo registramos en los ingresos. Bueno, hasta aquí ya no tienen más ingresos y el total de estos es de 4500 dólares. Registremos ahora los gastos fijos, recuerden que son aquellos que ya tenemos comprometidos mes a mes y que ya sabemos cuánto dinero vamos a destinar para cada uno de ellos. Decimos que para esa misma fecha por concepto de alimentación pagarás 700 dólares, pulsamos la tecla enter. Ahora por concepto de servicios públicos vas a pagar 1000 dólares, pulsas la tecla enter. Ahora por concepto de transporte pagarás 80 dólares, pulsas la tecla enter. Bien, ahora por concepto de renta o hipoteca vas a pagar 800 dólares y pulsas la tecla enter. Por último, por concepto de educación vas a pagar 300 dólares y pulsas la tecla enter. Bien, hasta el momento ya podemos decir que el total de nuestros gastos fijos son de 2880 dólares y nuestro saldo parcial es de 1620 dólares. Así que vamos ahora a registrar nuestros gastos variables para ver cuánto nos queda a final de mes. Recuerda que los gastos variables son aquellos en los que no hay compromiso de llevar a cabo y que no sé con exactitud cuánto es mes a mes. Y son en los que más hay que tener cuidado con el fin de tener un buen manejo de nuestras finanzas. Listo, vamos a decir que para ese mes estimas que por concepto de ropa te vas a gastar aproximadamente 220 dólares. Pulsas enter. Por concepto de restaurantes te vas a gastar 900 dólares. Pulsas la tecla enter. Ahora por concepto de entretenimiento vas a gastar 200 dólares. Pulsas la tecla enter y por concepto de gastos hormiga vas a gastar 100 dólares. Cerramos el formulario y en resumen ya tenemos que el total de nuestros ingresos mensuales es de 4500 dólares. Nuestros gastos fijos son en total 2880 dólares y nuestros gastos variables en total son 1420 dólares. Lo que me indica que yo al mes tendría un saldo final de 200 dólares. Bueno, ahora para saber cuántos meses tengo que ahorrar para llegar a esa meta que son 800 dólares para comprar el computador hacemos lo siguiente. Nos posicionamos en esta celda, colocamos el operador igual, damos clic en el valor y lo dividimos entre el saldo final. Pulsamos enter y nos dice que en 4 meses ya tendríamos el total para lograr este objetivo. Sabiendo esto ya puedes ver qué estrategias utilizar para llegar a ese monto en menor tiempo. Y una de ellas es disminuyendo tus gastos variables. Como por ejemplo lo que gastas en restaurantes. Disminuyes ese valor a 700 dólares y ya te dice que en 2 meses tienes el dinero para comprarlo. Otra estrategia sería aprender una nueva habilidad en tus ratos libres y monetizarla para aumentar tus ingresos. Como por ejemplo puedes decir que vas a prestar servicios de asesorías y esta te deja al mes un ingreso de 400 dólares. Fíjate que ya te dice que lo puedes comprar en un mes. La idea es que nunca te quedes sin dinero porque siempre van a suceder imprevistos. Así que mi recomendación es que siempre busques la forma de aumentar tus ingresos. Si esta última estrategia suena contigo te dejaré un botón que te llevará a una clase 100% gratuita. Donde descubrirás cómo ganar más dinero con tus habilidades o con tus talentos. Y también te dejo otros videos que te van a ser de mucha utilidad. No olvides suscribirte al canal, comenta qué te pareció este video. Se despide Kevin Ramírez, un abrazo a la mejor energía y como siempre nos vemos en unos días con un nuevo video.